Y nos vamos a encontrar con los desagradables vecinos que han llegado al barrio de Solagua, el Leganés. ¿Y por qué decimos desagradables? Porque son garrapatas. Lo denuncia Héctor. Tenemos una. Fíjate, mira. Aquí está. Una garrapata. Y como estas hay, un montón. Es que esas garrapatas no son solo un problema para los animales, para las mascotas. Además, también tengo entendido, Luis, que algunos vecinos de la zona han sentido esos ácaros que no parecen muy agradables en sus propias carnes. Pues la verdad es que no ayer nos lo van a contar. Pero mira, mira, mira. Imagen en directo. Irra acaba de bajar a Zoe a su perra. Esta mañana no tenía nada. ¿Y qué te has encontrado ahí? Pues una cucaracha. Una garrapata de las pequeñas. ¿Cuántas llevan en los últimos días? Pues lleva... Esta es la 12 del martes pasado. Oye, te va a ir con unas pinzas. Unas pinzas, sí. ¿Qué vas a hacer? Si quieres nos ponemos con operación. Venga, dime cómo se quitan para que la gente lo vea. Pues nada, se coge en la boca de aquí de la garrapata, que no es una cucaracha. Y poquito a poco se va tirando, tirando. No, no duele nada. No duele nada. Lo único que hay que limpiar luego bien. Esta está un poquito ya muerta. Mira, aquí la tiene. Ahí está. Mírala, mírala. Hay que ver que esté la boca... Ahí está la garrapata. En una semana. Mira, ahí nos la deja. Ahí está. Y esa es pequeñita, pero ha habido de todos los tamaños, ya te comento, gorda. Y ahora habría que aquí limpiarla bien con jaboncito. ¿No es? Y bueno, tirando que estuviera... Que no tuviera la boca. Si no hace herida y puede producir una enfermedad. Dime, Adela. ¿De dónde salen todas esas garrapatas? Os la voy a llevar para que la veáis. No, déjala ahí, déjala ahí. Mira, por ejemplo, de sitios como este, de descampados como este, pues que los vecinos nos cuentan, Héctor, pues que se ha tardado un poco en desbrozar después de Filomena. Sí. Y que este año esto está siendo bastante generalizado. Tú las has visto, además, distintas. Sí, sí, a diario. Yo las veía a diario y de todos los colores y tamaños, ¿vale? ¿Son de colores distintos también? Sí, las he visto rojas con un tono, luego aparte, negras y rojas, rojas enteras con una manchita blanca, ¿vale? Que las he visto de todos los colores, tamaños, desde hace tres semanas para acá, ¿vale? Lo que pasa es que hoy no hemos tiñado la suerte de verlas en vivo y en directo, porque como ayer llovió tanto, pues se ha limpiado bastante. Bueno, hemos visto aún aquí en el perro, pero si ya esto os da un poco de rollo y os empieza a picar así un poco el cuerpo, lo que le pasa es que un familiar de Héctor tiene tela. Sí, viene a visitar un familiar y se llevó a su casa una de regalo. Por no decir también vecinos míos que se las llevan enganchadas en las zapatillas con el riesgo sanitario que eso conlleva. ¿Pero esto se pega en cualquier lado? Se te puede enganchar en la ropa, en las zapatillas, en el pelo, siempre van buscando zonas ocultas, zonas cálidas y húmedas, como bien puede ser la entrepierna, el dorso de las rodillas y eso, pero todo se veía venir, ¿vale? Porque es que con el Filomena se sabía que iba a proliferar tanto lo bueno como lo malo. Esto hace una semana, tanto esto como las zonas de ahí atrás, que aquí hay mucho campo, como habéis podido ver, hay mucho pasto. Estaba lleno de garrapatas, empezamos a llamar al ayuntamiento y ha sido cuando ha empezado a moverse. El de Procelán lo han realizado esta semana. Han tardado mucho. Dime, Emilio. No, es lo que iba a preguntar, ¿no? Además estaba contando Héctor eso, que se pueden llevar a casa porque las lleva la mascota, las lleva alguien en las zapatillas. ¿Han empezado a desinfectar desde la denuncia de los vecinos o no? Sí, ahora os cuento lo que nos ha dicho el ayuntamiento, pero parece que algunas zonas, ¿no, Héctor? Por lo menos, pues han empezado a limpiar un poquito. Sí, han empezado a limpiar un poquito, pero esta semana, mira, sin ir más lejos, hay ahí una vecina que estaba comentando que la parte de atrás la han limpiado ayer. Eso de ayer, de ahí, anteyer, al igual que esto de aquí. O sea, que si dicen que las zonas han limpiado, evidentemente mienten, porque lo veo yo de primera mano todos los días. Bueno, vecinos, muchísimas gracias y a ver si terminamos con estas garrapatas molestas. Venga, muchas gracias. Bueno, nosotros, como siempre, hemos llamado al ayuntamiento, les hemos preguntado por esto, nos han dicho que han desbrozado, que han mandado técnicos a la zona. Nos dicen que los técnicos, pues, les han confirmado que no es una plaga y que, por cuestiones legales, tampoco pueden echar producto de forma generalizada, porque podría ser peligroso para los niños y también para los perros. Y recomiendan a los vecinos, pues, que eviten zonas como estas, que dicen que son solares, pues, que todavía no se han construido y que ellos tienen más difícil actuar en este tipo de zonas. En cualquier caso, esperemos que pasen y que se acabe este problema, porque tú no te llevas ninguna para casa, ¿no, Álvaro? Eso, mírate bien, no vaya a ser que te lleves alguna. No, no es agradable. A ver, a ver si se acaba con ese problema. Gracias, Luis.